Seguimos sacando la vuelta en Carolina este día, martes 24 de marzo, saludos para toda la gente que está en la pega, para todos los que están trabajando en Sintonía de Carolina, la radio oficial del diluvio. Hoy, yo vivo, realmente todo, todo el mundo con un poquito de pánico, por eso le pedimos a la gente que actúe, que se comporte lógico, porque realmente quedó la patada, digamos, todos pensamos en algún minuto que íbamos a morir. Yo creo que el diluvio está cerca, sobre todo para los pecadores. ¿Y qué le podemos decir a los pecadores? Un consejo, antes de Semana Santa, confiésense, vayan a la iglesia y pidan perdón, hagan sus sacramentos para que el día del juicio final los pillen confesados y se vayan al cielo, ¿ya? ¿Hace cuánto que no vas a la iglesia? ¿Ah? Aquí estábamos conversando con el bolsito de té, que con juega, con juega es bautizado, con juega es bautizado. Bueno, ¿cómo lo bautizan al guatón bolsa? Le chantaron un número en el poto con un fierro caliente. ¿Ah? Eso, así como bautizan a... Entonces, yo le estoy diciendo que él, antes del día del juicio final, tiene que acercarse a la iglesia y tratar de confesarse y hacer los sacramentos. ¿Cuáles son los sacramentos? No sé, pero da lo mismo. ¿A qué me refiero? Bautizo, confirmación, palma y extremo opción cuando estáis a punto de cagar pistola. Así que, vamos a ir con llamados. Si hay alguien, si hay alguien en sintonía que tengamos bien en alguna iglesia para que nos pueda meter en un grupito. En el caso de Guatón Bolsa, ni siquiera he hecho la primera confirmación. La primera, comunión. Eso. Y yo, a mí me falta la confirmación. Si hay alguien que tenga movida en una iglesia que nos pueda resumir un poco el curso, ir, por ejemplo, un fin de semana y sacar al tiro esos sacramentos con papel. Si alguien tiene esa movida, que lo llame, ¿ya? Podríamos llamar a una iglesia, ahora que se acercan los días finales, ahora que se acerca el juicio final. ¿Llamemos a una iglesia? Sí, 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 sí. Vamos a llamar a una iglesia. Ahí tenía un teléfono de Wyn. A ver si nos contestan. Ojalá que nos contesten. Estamos llamando a una iglesia campesina. Vamos a ver si nos contestan. Todo flojo, los Wynes a esta hora puro durmiendo ahí en el campo. Estamos llamando a Wyn. Parroquia, buenos días. Buenos días, señorita. Señorita, estoy llamando para hacer una consulta. Dígame. ¿Ustedes hacen confirmación? Sí. ¿Y primera comunión? También. ¿Cuánto está saliendo los sacramentos esos? ¿Cuánto está saliendo? A ver, ¿cuál de todo? Miren, lo que pasa es que, a ver, le cuento. Yo estoy aquí con mi compañero de trabajo y estábamos conversando. Estábamos muy asustados hoy día con todo esto de la lluvia y los relámpagos, las centellas. ¿Ya? Sintió los relámpagos con las centellas que llovió mucho. Entonces, nosotros aquí, francamente, estamos preocupados con mi compañero. A él le falta la primera comunión y a mí me falta lo que es la confirmación. ¿Ya? Es que pueden acercarse acá a la parroquia en horario de oficina, que es de 3 a 7 de la tarde. ¿Ya? Sí, y ahí la secretaria los inscribe para que hagan la catequese, que es de confirmación o primera comunión. ¿Pero usted tiene algún tipo de promoción dos por uno? Si él se quiere hacer una comunión y yo me quiero hacer una confirmación, usted hace un precio, algo así, ¿no? No, es que eso no... ¿Cómo se llama? No, tienen que hacer la preparación. Eso no tiene un valor de... ¿Y cuánto tiempo hay más o menos para hacer la primera comunión, la confirmación? ¿Cuánto tiempo más o menos? Es que al ser adulto ya es dentro del año. Es que le digo algo, sinceramente, señorita, estamos cagados, miedo, con los fines de los tiempos. Le digo al tiro porque no sé si vio ayer, estamos con mucho susto. ¿El Corita ya tiene buena voluntad? Sí, pero es que eso tiene que hacer la catequesis. Por lo que era adulto, son como ya a fines de octubre, ya estarían haciendo... Porque las confirmaciones son en octubre. Oiga, pero ¿sabe lo que pasa? Aquí mi compañero, de verdad, él es muy mal portado. Él tiene una cantidad de pecados así, aguatonado, aguatonado. Entonces, ¿usted cree que en la iglesia lo puedan...? Por eso, tendrían que acercarse y ahí hablar con... ¿Cómo se llama? Con la secretaria. Y comunicarse con el padre y ahí él le da toda la... ¿Cómo se llama el padrecito de allá? Juan Francisco. Oiga, y el padre Juan Francisco no podría hacer un precio con una comunión y un exorcismo al toque al guatón que tenga aquí el compañero, porque sabe que yo estoy muerto de miedo y ahora que viene la Semana Santa. Por eso, es que ahí con la secretaria es la que coordina las citas con el sacerdote. ¿Hay que comprarse ropita nueva para la confirmación o no? ¿Para la primera comunión? Si usted quiere, sí, pero si no, no es obligación que usted se quiera comprar ropa nueva para la primera comunión o confirmación. Oiga, pero usted honestamente, usted quiere trabajar en la iglesia, usted no cree que... ¿En qué ha terminado todo esta huella? ¿Los rayos, los centellos, las lluvias? ¿Usted cree que ya estamos cerca de los fines de los tiempos? No sé, está ahí solo dos años, cuando no es... ¿Pero usted cree más o menos cuándo va a llegar el callampaso final? No, no sabría decirle, por eso le digo, solo Dios sabe, porque en el momento final uno puede estar muy bien y no es necesario que sean rayos o truenos y el final de uno llegue. O sea, usted dice prácticamente que podemos cagar pistolas con 10 minutos. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que yo le digo algo y yo he sido súper pegado, súper pegador y estoy... Por mi pulpa, por mi pulpa, por mi gran pulpa. Entonces, yo quiero ver la posibilidad de matricularme ahí con ustedes para la confirmación. ¿Ya? Ya. ¿Con qué señores que hablarán allá en la iglesia? Con la secretaria que llega desde las 3 de la tarde hasta las 7. ¿Usted cree que esta tita Dios pueda perdonarnos a nosotros, que igual hemos sido pegadores con él? Por eso le digo. O sea, todos, ¿cómo se llama? Ustedes vienen a hablar ahí con ella y ellas, ustedes quieren hablarle antes con el sacerdote y todo. Ella les da un losita para que... Oiga, pero... O cómo se llama hoy día, a la hora de la misa, después de la misa a las 8. Sí, yo creo que voy a ir, pero... ¿Usted cree que para hacer la primera, como le digo, la confirmación, no tiene que saber todas las canciones de la iglesia, o no? No. Porque yo la única voz que me dice esa... Señor, he llegado a la orilla, en la arena, he dejado vivir... Y la voz que me dice esa... Alabaré, 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 alabaré a mi Señor... ¿Esa es la única que me dice yo, Señor? Ya, no, si no es necesario que se sepan las canciones. No, si arranca el cura, si no me dice la caga, la... Por ejemplo, de los rezos, me dice, pon mi pulpa, pon mi pulpa, pon mi gran pulpa. Y no, no me dice nada más. ¿Cuántos rezos que se hace por la confirmación? Pues ahí la... Hay quien los guía y les enseña todas las cosas que ustedes necesitan saber, o lo que no saben. Ya por eso le hacen una preparación que lo citan como una vez a la semana para... Para el curso de... La preparación de... ¿Y le puedo hacer una consulta de qué edad, más o menos, a la gente que se confirma? Porque yo ya estoy más o menos pasadito. ¿A qué le refiero a este pasadito? Por eso, es que los niños, o sea, no los niños, los jóvenes son dos años, pero los adultos son entre seis a ocho meses. Pero, por ejemplo, por la confirmación más grande, por ejemplo, el grupo con más minas ricas, van buenas regaladas... Bueno, ¿necesita los sacramentos o necesita ver si hay minas ricas? Porque no es lo mismo, entonces no sé qué es lo que quiere hacer. ¿Pero qué país más motivado con firmación, pues, señora? Porque usted va a venir por el sacramento, no por las minas que hayan. Es que ese es mi gran pecado, pues, señora, soy enfermo caliente. Señora, señora, puta, es que atienden mal en esta iglesia. Con razón uno se aleja de la iglesia, ¿cierto? Y después dicen que la iglesia es un ejemplo a seguir. ¿Sabes qué más señoras atienden? Como la hueá en esta iglesia, le digo al toque. Muy bien, chicos, seguimos en vivo y en directo. Estamos a portas de la Semana Santa. Es por eso que llamamos a esa iglesia de Wynn, porque al bolsito de té le falta la primera comunión, y a mí me falta la confirmación. ¿Hay alguna iglesia, alguna capilla de pueblo que nos pueda hacer el curso acelerado? O cobrarnos un dos por uno, hacernos un pack. Esa es la pregunta. Segunda pregunta. ¿Cómo están tus conocimientos del Tatita Dios? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu conocimiento del Tatita Dios, de sus historias? Ya estamos cercanos a la Semana Santa. Y vamos a hacer algo especial. Con el bolsito de té hemos inventado este concurso para que ustedes ganen. Este concurso va a ser para que participen de todas las religiones. Llámese católicos, cristianos, canutos, también de todos los testículos de Jehová, los apóstoles de los últimos días. Cualquiera, cualquiera puede participar. ¿Cómo se llama este concurso? Se llama así. ¿Cuánto sabe del Tatita Dios? Muy bien. Invitamos a todos los creyentes para que nos llamen y participen. Le vamos a hacer preguntas para actualizar su fe. ¿Hiciste la primera comunión? ¿Hiciste la confirmación? Entonces, deberás estar a caballo sobre esta pregunta que te vamos a hacer. Llámanos y podrás ganar grandes premios. Preservativos, condones, bildos, guatones para las chicas. Fotos con tus artistas favoritos de la radio. En fin, un montón de premios cototudos. ¿Ya? Llámanos y participa en... ¿Cuánto sabe del Tatita Dios? Vamos a ir con el primer llamado. Ya se viene la Semana Santa. Aló. Aló. Muy buenos días. ¿Con quién? Con Diego. ¿Con quién? Con Diego. Diego, se escucha muy mal. ¿Qué posibilidad hay de arreglar un poquito ese audio? Ahora sí. Aléjese un poquito del teléfono. Diego, ¿de qué parte llamas, amigo? De aquí de Huechurada. De Huechurada. Sí. Muy bien. ¿Confesado? ¿Confirmado? ¿Primera comunión? Soy mormón. ¿Mormón? Sí. A ver, sácame de alguna duda. Los mormones no toman Coca-Cola, ¿cierto? O sea, lo que es cafeína y té no se puede tomar. ¿No se puede tomar? Claro, exactamente, pero... ¿Café tampoco? Café no, pues. ¿Por qué? Porque eso es que le hace daño al cuerpo. ¿Por qué vos te hiciste mormón y no te hiciste canuto o católico que la guía, por ejemplo? Por la familia. Toda mi familia es mormona, así que... ¿Cuál es la máxima, la máxima autoridad mormona? El apóstol. El apóstol. Sí, 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 que vive allá en los Estados Unidos. ¿Cómo se llaman los elders? Eso pone que andan caminando por todos lados, que caminan más que Kung Fu. ¿Cómo se llaman ellos? No, pues ellos son los elders. Pues los elders y las mujeres le llaman hermanas. ¿Cómo se llaman las mujeres? Hermanas. Hermanas y los elders. Caminan más que confusos, loco, ¿sí o no? Sí, caminan mucho. Hasta las nueve de la noche tienen que estar. ¿Cuántas veces vas a misa tú con los mormones? Mira, ahora no estoy yendo a la iglesia porque mucho me ha dejado, pero... Antes fui a todos los domingos. Perfecto. Si hubiera una pelea entre un angélico, por ejemplo, y un mormón, ¿quién pega? Los mormones. ¿Por qué? Porque son rubios, los azul y alto. Porque yo también de repente he cachado uno, él del terrible charcha, así, negro, medio picunchi, los guones echando patas. Es que son los que vienen de Perú, de Bolivia, todo eso. ¿También es posible que existan mormones mapuche? Sí, el chiste, el chiste, el chiste, el chiste, todo suele ir a hacer la visión. Perfecto. Sí, porque esos son como los élderes, son medio morenos, son como gringos al horno. Muy bien, vamos a ir con el concurso. Tenemos un representante de la iglesia mormona. ¡Atención, mormones! El primer representante representa a la iglesia mormona. Atención, mormones, vamos con la primera pregunta. Dale. Primera pregunta, dice así. Segundo nombre de Jesús. Está corriendo el tiempo. ¿Cuál es el segundo nombre de Jesús? Estamos en el concurso. ¿Cuánto sabes del tatita Dios con el representante de los mormones en línea? No, nunca, nunca, nunca lo he escuchado, no sé, nunca, nunca lo han nombrado. Ya, eh, dice, si no sabes, dices paso, ¿ya? Ah, ya paso. ¿Paso? Paso. Paso. Bueno, eh, el segundo nombre de Jesús, del Carmen, ¿ya? Nos irían a preguntar, él es Jesús del Carmen, ¿ya? Ya. ¿Ustedes creen en el don Jechu? Sí, 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 eso es mentira, que es una de las grandes escritas, sino que todas las religiones llegan al mismo, al mismo día. Perfecto. ¿Qué tal son las minas de los mormones? ¿Son ricas? ¿O dirías que son más ricas las evangélicas? ¿O las católicas? No, no, las mormonas, porque son, como digo, las hermanas rubias de los azules. Oye, ¿y los mormones aceptan colombianas? Sí, sí, lo puedo. Perfecto. Vamos a ir con la siguiente pregunta, ¿ah? Siguiente pregunta para ti. Sí, estamos con el representante de los mormones. Segunda pregunta. Signo zodiacal del tatita Dios. ¿Qué signo del zodiaco tenía? Eh... Mi finación en diciembre tiene que ser capricornio. Piénsalo bien. Sí, el 25 de diciembre está en el naso, es capricornio. Estamos del 21, sí, es capricornio. Es el número de test. Sí, cumpita, sí. Efectivamente. Tengo toda la razón porque nasó el 25, 25 de diciembre. Muy bien, cumpita. Vamos con la siguiente pregunta en nuestro concurso. ¿Cuánto sabes de tatita Dios? Tercera pregunta. Claro. Atención, estás participando por un kilo de hostias. Atención. Tercera pregunta, dice... ¿Cómo se hacen las hostias? ¿Ustedes se tiran a la misa una hostia o no? No, no, es pan. Pan y se bendice. ¿Así pan normal nomás? Sí, sí, se bendice. ¡Chau! Un pedacito pan. ¿Qué sonerejitos? Un pedacito más receta. ¿Y cómo se hacen las hostias? De parte. ¿Ah? Del cuerpo del señor. Muy bien, va. Muy bien tu participación. Se nota que los mormones son gente obligada. Vamos con la siguiente pregunta de nuestro concurso. ¿Cuánto sabes de tatita Dios? A ver, la cuarta pregunta dice... ¿En qué se lavan las patas don Gheshú? ¿Está en un lavatorio con agua? ¿Perdón? ¿Está en un lavatorio con agua? No, yo creo que estás ahí equivocado. Ahí hay un problema. Él se la regala las patas con... Bueno, queremos agradecer por la participación. Muchas gracias. Agradecemos a nuestro amigo, Mormón. Ya, partiste a leerla y leerla antes. Seguimos con nuestro concurso. ¿Cuánto sabes de tatita Dios? Todos los colectiveros de Talcahuano que están escuchando el programa como todas las mañanas. Grande Talcahuano. Grande sus colectiveros. Pero seguimos en nuestro súper concurso. ¿Cuánto sabes del tatita Dios? Muy bien. Ya tenemos un representante que anduvo muy bien. El Mormón, que nos llamó hace un rato atrás. Andó muy bien. Tú eres católico, evangélico. ¿Eres de la Cientología? ¡Sí, sí, sí, sí! Llámanos y participa en este concurso. ¿Cuánto sabes del tatita Dios? ¡Aló! ¡Aló! Buenos días, ¿con quién? Con Sebastián. ¿De qué parte llamas Sebastián? San Miguel. ¿Cuántos años? Veinte. ¿Qué religión? Agnóstico. No nos mientas. Porque el tatita Dios te está viendo. ¿Eres agnóstico? Sí. A ver, ¿en qué crees los agnósticos? Eh, un ser supremo, pero no crees la religión como lo cuentan la iglesia católica, mormón. ¿Y vos sois bautizado agnóstico? No, pero eso lo eligen los papás cuando no es chico. ¿Tus papás son todos agnósticos? No, son católicos. ¿Y por qué tú sois agnóstico si tus papás son católicos amigos? Porque yo decidí ser, no decidí, yo decidí no creer en ti, por cosas de la vida. O sea, vos sois como la oveja negra de tu casa, ¿no? Puede ser, podría ser. ¿Se podría decir que vos sois como un maldito hereje dentro de ese núcleo familiar? Sí, soy un maldito hereje. ¿Cuál es la diferencia entre un agnóstico y un ateo? Que el ateo no cree en ningún Dios. Y el ateo, si te pillo, cuéntanos un poco. ¿Cuántas veces vas a misa? Nunca. Atención, estamos con un verdadero hereje que también quiere participar y ganar. Vamos con la primera pregunta de nuestro amigo Sebastián, 20 años. Él es representante de los agnósticos. Vamos con la primera pregunta para el que es un agnóstico. Atención. Primera pregunta. ¿Con qué se luchan los zapatos los mormones? Yo creo que con una escobilla. Ya, pero ahí estás siendo muy ambiguo en tu respuesta. Pero, a ver, con pasta de zapatos, una escobilla. ¿Qué marca? ¿Qué marca? ¿Qué marca? ¿Lo mataste? No me serás marca de... A ver, te voy a dar una pista. Te voy a dar una pista. Una pasadita y basta. A ver, espera un poquito. A ver, te voy a dar otra pista. Otra pista. Espera. Otra pista para que sepa la marca. Betún. ¿El zapato de Virginia? ¿Ah? ¿La marca zapato de Virginia? Muy bien, excelentemente. Betún, Virginia. Una pasadita y se va. ¿Ya? Vamos con la siguiente pregunta. Partiste muy bien. Vamos con la siguiente pregunta en nuestro concurso. ¿Cuánto sabe de esta tita Dios? Atención. ¿En qué salmo de la Biblia Judas le ofrece combo a don Gesho? No, me mataste. Ahí no sé cuándo le ofrece combo. Supone que nunca. No. Ahí en la parte en que están comiendo, se van volar. Ah, en la última cena, supone. No, fue en la penúltima. Fue en la penúltima que incluso fue bien comentado ahí en Nazaret porque el loco le tocó la oreja con escupo al Gesho. Y dijo, qué guá, hermano. Qué guá. Qué guá, lloro. Entonces ahí se produjo esa situación. No me había enterado de ese rato, doña. No, porque estaban en lo que se conoció como la penúltima cena. ¿Ya? Ah, ya. Entonces ahí el juda estaba comiendo, chupando y comiendo. Grátis porque el loco no puso ni uno. El Gesho lo encara y le dice, oye, oye, qué guá, qué guá. Déjate comer, también tu mierda. ¿Ya? No lo supiste, no supiste la respuesta. Descalificado el agnóstico. Atención a los agnósticos de Chile muy mal representados. Sí, esa es quechú, don quechú. En Carval fue el hijo, oye, ya, déjale comer a un diablo y dejá pan pa'l resto. Muy bien, seguimos en nuestro súper concurso del día de hoy. Estamos a puertas de una nueva Semana Santa. Semana de recogimiento, de meditación. Y, bueno, queremos hacerte una pregunta. ¿Cómo está tu fe? ¿Cuántos rezos te sabes? ¿Cuántas canciones te sabes? Por eso, hagamos recogimiento con este concurso que se llama... ¿Cuánto sabes del tatita Dios? Muy bien. Ya lo vemos, la participación de un mormón, de un agnóstico. ¿Qué pasa con los católicos? ¿Qué pasa con los canutos? ¿Dónde están los luteranos? A ver, queremos saber. ¿Dónde están? ¿Dónde están? A ver. Sí, 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 sí. ¿Cuántos sabes del tatita Dios? Hay grandes premios. ¿Aló? ¿Aló? Muy buenos días, ¿con quién? Hola, ha habido la coquitación. Cristian, ¿de qué parte llamas tu amigo? ¿De la región que nunca llueve? ¿De la...? ¿De la...? Ah, compita, y no... ¿No ha caído nada de lluvia el día de hoy? Puta, Juan, vamos a mojar toda la cama en la bachelet. Compita, pero no ha caído nada, nada de agüita ahora. ¿Nada? No, nada. Es que caí como tres gotas en la mañana y ahora está despejando, Juan. Pucha, qué pena, qué pena, porque, claro, si hay una región donde se necesita la lluvia, el agüita, es la región de Coquimbo. Compita, ¿qué religión es usted? Yo soy católico. ¿Cuántos años? Desde que tengo su razón, estoy bautizado católico y me he criado de la iglesia católica. No, ¿cuántos años tenés vos? Ah, ya, 25. Lo mismo año. ¿Cuánto? 25. 25 años católico, perfecto. ¿Bautizado? Bautizado. ¿Confirmado? Confirmado. Perfecto. Vamos a ir entonces con la participación de la iglesia católica. Atención, atención, los católicos, ya tenemos un representante en cuanto sabe del tatita Dios. Vamos con la primera pregunta, dice así. Primera pregunta. Estamos dándole impacto. Primera pregunta. A ver, ¿cuál fue la primera pega de Don Hichu y a quién le pasó el currículum? ¿Cuál fue la primera pega de Don Hichu? La primera pega de Don Hichu fue con su papá postizo, con José, ayudante carpintero. ¿Estás seguro? A ver, hay una pequeña confusión, tú dices que fue ayudante del tatita, pero, no, antes de ser ayudante del tatita, era empaquetador en un super ahí, en un super Belén, ¿ya? Para la próxima que te pregunten, ¿ya? Vamos con la siguiente pregunta a ver cómo anda, ¿ya? Segunda pregunta. Sí, bueno, era empaque en el Santa Belén. Santa Belén, ¿te conocés, ya? Vale, Santa Belén. Vamos con la siguiente pregunta. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuándo sabe del tatita Dios? La pregunta dice así. ¿Quién preñó a María Magdalena después de que crucificaron a Don Hichu? ¿Quién preñó a María Magdalena después de que crucificaron a Don Hichu? Sí, lo mismo. ¿Quién preñó a María Magdalena después de que crucificaron al tatita Dios? ¿Quién preñó a María Magdalena después de que crucificaron a Don Hichu? Yo creo que eso se fue un maricón de Pedro. evitemos las palabras si estás hablando del tatito de Dios por favor no vamos a soportar que aquí venga cualquier torneo estelar de garabato es clargarabato y religión ok discúlpame te digo el toro te repito la pregunta por última vez ya quien dejó esperando digamos a María Magdalena después de que crucificaron a tatita María Magdalena quedó en cinta quien se la sirvió fue Pedro el más cercano a Don Hecho porque así son los más cercanos te por la espalda te justifican no, no si no vengas aquí a adorar la píldora a ver no estás muy seguro bueno te la vamos a dejar pasar pero no estás muy seguro dicen que fue Simón ojo Simón que era uno de los apostoles unos dicen que fue Simón y otros que fue el papá de Don Hecho vamos sí de los filisteos vamos con la siguiente pregunta qué hace a ver cuánto sabe Tatito de Dios qué hacía el Don Hecho en su tiempo libre está cinco estrellas este examen a ver yo creo que no va a ayudar no va a ayudar está corriendo el tiempo en su tiempo libre Don Hecho jugó a triquet no estás totalmente equivocado le gustaba whatsappear de hecho tenían un grupo ahí con los cabros con los apóstoles y andan whatsappeando whatsappeando bueno lamentablemente muy mala la participación del católico él debería estar a caballo más que el mamón más que el otro que llamó el agnóstico nos falta respeto a tu participación muy bien muy bien muchachos vamos a ir con el último participante de este concurso que se llama ¿cuánto sabe del Tatito de Dios? recordemos que el ganador se llevará un conejo de Pascua aguadonado para la casa atención atención vamos con el siguiente participante tuvimos un agnóstico un católico y también un mormón ¿qué pasa con el resto de las religiones? aló aló muy buenos días baje un poquito el volumen de la radio por favor no no tengo la radio prendida en el baño en el trabajo ¿tu nombre linda? carolina carolina ¿cuántos años? 40 eres muy linda ¿qué? eres muy guapa ¿sí? sí de verdad eres realmente estupenda vaya muchas gracias me estoy mirando en el espejo ¿estás mirando en el espejo o estás haciendo carolina eres lejos la canuta más rica que hay amados no no fui evangélica ¿de qué culto eres? fui en colegio de monja pero después nunca me entré más a la iglesia así que soy laica puede ser pero igual te gastas buen culto sí vamos con la primera pregunta para ti recuerda que estamos regalando un conejo pascua a Guatonao ya 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 primera pregunta ¿cuánto sabe del tantito Dios? primera pregunta a ver a ver a ver pueblo donde vivía Jesús antes de Nazaret Jerusalén a ver hay una confusión ahí aparentemente no no antes 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 de porque es de Jerusalén ah no Belén ya pero te estoy preguntando de Nazaret antes de Nazaret pero así que estoy nerviosa es de Nazaret mira está equivocada la respuesta porque vivió en alto auspicio pero te la vamos a tomar buena igual ya 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 vamos con la siguiente pregunta esto como buena mujer debería saberlo ¿por qué don Getsu se dejaba la barba? no sé porque no no sé porque era cool en esos tiempos ¿por qué don Getsu se dejaba barba? porque era cool si en esos tiempos todos usaban barba no estás equivocada era para esconder la espinilla tenía hasta por ahí es que no había asepsia en esa época ¿verdad? vamos con la última pregunta para ti no ha sido una muy buena participación de nuestra amiga Caracol última pregunta ¿cuánto sabe del tatita Dios? ¿por qué el don Getsu andaba con chalas? para meterse al agua y que se le cegaran los pies luego para no refriarse sí es cierto eso pero hay una razón más de fondo que lo dice la Biblia ¿por qué? andaba con chalas porque le pelaron las tillas un día que lo colgaron a la salida y la tiraron arriba de un cabio entendido bueno dicen que fue juda porque según era mañoso que según se lo se lo pero bueno pues era una rata traído muy bien no fue no fue una muy buena participación pero sin embargo tienes posibilidades de mandar saludos ya 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 vamos mando a mi hija que está en clase en el culinari y al bolsita un abrazo grande y a ti también tu peleito y no llegué atrasado mañana perfecto veo que eres fan del bolsita yo y ¿te gustaría que el bolsita te crucificara uno de estos días? sí para las semanas tantas mira que si lo sigues así buscando y todo se puede declarar en cualquier minuto no 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 te mandamos un beso que estés muy bien chau 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 y a todos ustedes gracias por la sintonía el día de hoy chau ¡Hoo! 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 ¡Hoo!